Por otra parte, la Directora General de Migración y Extranjería, junto al Secretario Ejecutivo de Coinmigrantes, hicieron un análisis sobre la caravana de inmigrantes salvadoreños que partió el domingo 28 de octubre rumbo a Estados Unidos. La Directora General de Migración y Extranjería, Edlin Marroquín, señaló que la caravana que partió el pasado domingo hacia Estados Unidos no ha sido de forma espontánea y más bien existen organizadores de esta movilización que buscan lucrarse de la necesidad de las personas. Hemos visto una serie de logística que nos hace pensar que no es una situación espontánea, sino que es algo organizado y que justamente están aprovechándose, y quiero reiterar, de la gente, del sueño que la gente tiene muchas veces, el que conocemos como el sueño americano, por mejorar las condiciones de vida, la gente se propone esta travesía y estamos haciendo un llamado. Sabemos que hay grupos de personas y personas individuales, los que conocemos como coyotes, que se lucran de las personas que van en tránsito sin la documentación legal correspondiente y lo hacen única y exclusivamente para obtener dinero, fondos y para beneficiarse. No les importa la vida de las personas. De acuerdo a controles migratorios, la mayoría de las personas que pasaron por la frontera a la hachadura en Aguachapán llevaban sus documentos en regla. Sin embargo, no se pudo precisar cuántas de estas personas iban rumbo a México en la caravana de salvadoreños. Tenemos 685 personas que hicieron su control migratorio en este lapso y de estas 51 eran niños, niñas y adolescentes. De estos 51, el 53% eran niñas y el 47% niños. Este dato no podemos asegurar que eran todos los que se iban a sumar a la caravana, pero sí consideramos que un porcentaje de estos, más o menos alrededor de 500, sí son los que se sumaron a la caravana. De acuerdo a la funcionaria, a otro grupo de personas no se les permitió el paso, ya que no contaban con la documentación requerida. Detectamos una cantidad de personas que no llevaban los documentos válidos de viaje, fueron 64 personas y estas 64 personas las llevamos para que las instituciones de protección las atendieran. Estamos hablando de familias con niños y niñas, ¿verdad? Se aprovechó para orientarles, para profundizar cuáles eran las causas de la migración y también se les proporcionó el apoyo para el retorno a sus lugares de residencia. El trabajo articulado entre las instituciones competentes en migración ha permitido dar oportunamente un acompañamiento, atención y protección a los migrantes y esto ha sido posible a los avances en el marco jurídico migratorio que se ha logrado en los últimos nueve años. Tenemos una ley, tenemos una política, tenemos una red amplia interinstitucional no solo de las instituciones del gobierno, sino que también de la sociedad civil, de la academia y tenemos, por ejemplo, con relación con más de 60 ONGs que operan en el país que están enfocadas en el tema de migración, de desarrollo, de movilidad, de protección de refugiados, etc. Entonces sí tenemos esa vasta experiencia que nos permite en estos momentos de crisis operar. Según las autoridades migratorias, tienen conocimientos de otras caravanas que se están organizando a través de redes sociales y que saldrán en los próximos días por lo que hicieron un llamado a las personas que están pensando en unirse a desistir de esta travesía y no poner en peligro su vida y la de su familia.